Con todo lo que me ha sucedido, siento que hay que tomarse las cosas con tranquilidad. El te amo es algo real, tiene que ser usado responsablemente, no simplemente decirle te amo con cada persona con la que estés, sino cuando en realidad lo siento. Bueno, continuamos con las relaciones amorosas y una que va en viento en popa, la de Flavia Lau. A mí me gusta la relación, que se ven bien bonitos juntos. Con el palado, habló de todo, estuvo en boca de todos, recibió la sorpresa de la suegri y luego nuestras cámaras también fueron a conversar un poquito más a fondo. Nos contó todos los acontecimientos. Por favor, vamos a verlo. Me dicen que incluso... Flavia Lauz Uvina se ha pasado los últimos dos veces viajando. En medio de esta aventura, Austin le pidió ser su enamorada en medio de un paradisiaco escenario. Y de la nada en una de esas se nos armaron un proyector, nos pusieron una película, cena, todo y me traen el plato de ¿Quieres ser mi girlfriend? Que eso claramente no tenía ni idea y me emocioné mucho y ya pues... Estábamos disfrutando los dos y especial, entonces obviamente si le nació hacer eso, es especial. Ha llamado la atención que a su regreso a Lima, Flavia no se haya mudado con Austin si ambos vivían en departamentos de solteros. Ay, porque recién vamos un mes de relación, no hay apuro, de verdad. Pero estáis saliendo ya, ¿no? Estáis saliendo, pero sí, igual dormimos juntos casi todos los días, te podría decir. O sea, él nos turnamos, su casa, mi casa. Como que cada uno se subía en el día y en la noche como que nos juntamos, disfrutamos del tiempo de los dos. Para ti está mejor eso, ¿no? Cada uno en su casa y luego se juntan. Sí, yo creo que es bueno tener espacios. Creo que es mejor conocernos al 100% y ya, pues si en algún momento decidimos mudarnos a otro país o algo así, brutal. Dejó en claro que no descarta mudarse a otro país junto a su enamorado. Sí, hay oportunidades en otro país, de todas maneras. Claro, ¿no? Porque todos están viajando bastante, claro. Sí, como estamos yendo por el mismo lado, quién sabe. Manejar su carrera desde fuera. Sí, yo creo que en algún punto eso sería lo ideal. Su relación, que inició como una divertida amistad, lleva ya seis meses de salidas y un mes como enamorados oficiales, pero aún no pueden dar el siguiente paso. La palabra te amo todavía te parece un poco difícil de pronunciar. De hecho, sí, como que estoy acostumbrada recién, ¿no? Como que con todo lo que me ha sucedido siento que hay que tomarse las cosas con tranquilidad. El te amo es algo real, tiene que ser usado responsablemente, ¿no? No simplemente decirle te amo con cada persona con la que estés, sino cuando en realidad lo sientas. Descarta que esté en competencia con Pato y Luciana sobre las publicaciones que realiza como pareja al lado de Austin. No, para nada, mira, las cosas ya quedaron atrás. Yo creo que cada uno tiene lo suyo y yo no ando pensando en compito contigo, ¿no? O sea, de verdad que yo mi vida y me fijo al lado por mi pareja, por nadie más. Flavia nos reveló además que su madre y la de Austin aún no se conocen. No se conocen todavía, pero siento que se llevarían súper bien porque la tía es muy dulce. De verdad. Es muy dulce, es linda. Es la tía porque es como... El cariño. Sí. Claro, como tu consejera. De verdad, a veces yo hablo más que con mis amigas. O sea, me quedo horas en el teléfono hablando con ella. Te cuenta datos que no sabes de Austin. No, obviamente es tu hijo, ¿no? Pero me aconseja de un punto de vista como que si no fuera la mamá de Austin, ¿entendés? Como que me da buenos consejos y eso me gusta. La rubia y Austin se listan para lanzar por separado nuevo tema y videoclip. Flavia ha retomado con fuerza su faceta como solista y espera con placer a sus seguidores con su tema No me llames. Él grabe videoclip el 8 y yo grabo el videoclip el 9. O sea, así es sincronizado estamos. Cada uno con sus proyectos, ¿no? Pero andamos muy bien. De hecho, ya tengo shows cerrados sin tener el show. O sea, lo voy a armar espectacular, pero necesito a mí bailarina. Entonces, necesito que todas formen parte de este casting en vivo. Que cada la cae en boca de todo. El lunes. Ella es una de las influencias peruanas con más seguidores y más cotizadas. Se especula que ganaría alrededor de 20 mil dólares al mes. ¿Qué? ¡Ah, su madre! ¡Qué buena! No tengo pruebas, tampoco dudas. Se va muy bien, ¿no? No, me está yendo súper bien con las marcas. Agradecida es un trabajo también y trato de siempre ver lo último en edición y todo para poder dar el mejor contenido. La idea de volver a las novelas la seduce, pero esta vez convertida en una villana. Yo quiero ser la mala. ¿La mala? Yo le he dicho que quiero ser la mala, sí. ¿Quieres ser la antagonista? Sí. ¿Para hacer ahí tus maldades? Sí. Para que se me vea otra faceta. De verdad, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo va eso? Me dijo que sí, que le gustaría la idea y que chévere, porque también un actriz tiene que ser como camaleónica y no solamente encasillarse en un papel. La cantante tiene varios proyectos en el extranjero con los que pronto nos sorprenderá. Una nominación que va a salir pronto, que todavía no lo voy a adelantar, lo voy a decir en su momento. ¿Internacional? Un proyecto internacional, sí, que ya está. A mí me encanta esa parejita. ¿A ti te gusta chocar? Sí, a mí sí me gusta. Sí. De verdad, se lo ve bien. Y más me gusta. Mal es el productor. Luego que ya, entonces todo lo que han dicho después, ¿cómo voy a estar diciendo si me gustaba más con Patricio? Después de todo lo que ha salido en prensa, es porque le dije que era un poquito soberbio. Un poquito, un poquito. Y dije que tenía dosis nada más. Dosis. Oye, ahí era rebotado, es un montón, ¿no? Sí, era rebotado. La gente en la redes de acción está activadística. Bueno, Patricio felizmente no me ha escrito. Y si no, le dejo en vista. No, yo, ¿cuándo? A la Rebeca. La gente inventa, inventa, la gente inventa. ¿Cómo he dicho? Va mal interpretado, que me pasen el video. Han puesto palabras en mi boca. En mi boca. Otani, Otani. Otani es el que no. Otani es el que no.